Ahora sí, tomamos contacto nuevamente con Ignacio Golominsky, dirigente de Atlético. Bueno, Nacho, ahí mientras se cortaba, decían acá en el piso, la novela que consume Nacho es la del mercado de pases. Sí, por supuesto. Siempre en estos tiempos los mercados se activan, es cuando mayor movimiento hay, incluso mucho más que en el mes de junio o de julio. En el caso este, porque estamos jugando campeonatos por temporada, o sea, año calendario. Por ende, este mercado de diciembre, enero, es más importante en cuanto a movimiento. Bien, hasta el momento Atlético se ha reforzado con dos nombres, Cristóbal y Garay, en dos puestos que, en una zona, mejor dicho, mitad de la cancha, en que había quedado desguarnecida luego de la salida de algunos jugadores de la pasada temporada que eran habituales titulares. ¿Cómo van las negociaciones con el resto de los refuerzos? Que imagino van a ser varios. Bueno, a ver, hay negociaciones, seguramente van a ser varios refuerzos más. No son sencillas, ustedes lo saben, porque los mismos jugadores que estamos yendo nosotros también están yendo a otros clubes. Inclusive hay una situación quizá que se da otros años, pero en este año más complicada todavía por la devaluación del peso que significan los mercados de la región, ya sea Colombia, Ecuador, hasta el mismo Bolivia y Chile, que hace difícil de acercarse a ofertas en dólares que hacen clubes de estos países y que realmente a nosotros, no digo a nosotros como atléticos, al fútbol argentino le sale muy caro. Entonces, mercados que por ahí no eran competencia para los clubes argentinos, hoy sí lo son. Seguro. Nacho, y además, bueno, está la competencia interna, por supuesto, que la mencionabas, en la cual Atlético, San Martín, los clubes de la región norte, fundamentalmente, tienen que lidiar bastante para poder convencer a los jugadores a trasladarse hasta aquí. ¿Qué táctica se utiliza más allá, que por ahí la más efectiva sea el tema económico, para competir, por ejemplo, con equipos como Arsenal, Sarmiento, Banfield, que son también equipos que intentan reforzarse y que muchas veces coinciden en esos apellidos? Y bueno, vos lo decías, la principal es la cuestión económica. A nosotros nos sale mucho más caro el jugador X que a clubes de Capital Federal o del AMBA. Sí. Es una cuestión lógica. La mayoría de los jugadores vive en esta zona de influencia, tiene sus familias radicadas allí. El hecho de trasladarlos, de cambiarlos de ámbito, de tener que traer sus hijos, buscar colegios y venirse a vivir en una ciudad que en muchos casos para ellos es desconocida, es complicado en cuanto a eso, ¿no? A la competencia con otros clubes. Inclusive con clubes como Aldo Sibi, que está en Mar del Plata, pero muy cerca de Buenos Aires, 400 kilómetros. Claro. Entonces, sí, sí, básicamente la cuestión económica y después obviamente el proyecto deportivo, donde interviene también normalmente el técnico explicándole al jugador qué es lo que quiere de él y por ahí si al jugador le convence el proyecto futbolístico, desde el plantel técnico, por ahí también es una forma de tentarlo para acercarlo a tu club. Pero es muy difícil, vos lo decías, y básicamente es el gran esfuerzo económico como para poder compensar esta situación geográfica y de desigualdad histórica en la Argentina, ¿no? El centralismo porteño nos afecta siempre en todos los ámbitos de la vida a los argentinos desde hace casi dos siglos. Bien. Nacho, ¿cómo se digirió la noticia de la no continuidad del Lucchetti desde la parte dirigencial? Bueno, a ver, la verdad que yo siempre lo digo y lo recalco. El Laucha Lucchetti es el arquero más importante de la historia de Atlético Tucumán. Y me jacto de ser un conocedor de la historia de Atlético, de los casi 120 años de historia de Atlético Tucumán. Vamos a cumplir 120 años de vida institucional en el mes de septiembre de este año. Yo no tengo duda que el Laucha es el arquero más importante. Y bueno, obviamente que una decisión así de alguna manera se conmueve y de alguna manera genera una situación rara, ¿no? Que no se da con cualquier jugador que decide no seguir en la institución. Bueno, el caso este es muy especial. Seguro. Porque muchos tomaban o parte de los hinchas acusaban por ahí de la dirigencia y incluso hacían comparaciones con el caso del Pulga Rodríguez, que me parece que son casos distintos porque el Pulga se fue a jugar en otro lado y ante eso, bueno, los dirigentes, más que, por supuesto, seguramente insistir un poco en contenerlo, no se puede hacer otra cosa. Por el lado de Lucchetti, por ahí, por la edad y por el ofrecimiento que le hicieron a ustedes, ¿se llamó un poquito la atención? Sí, nosotros le hicimos un ofrecimiento, contrato por un año, queríamos que siga en la institución. Bueno, él dio sus explicaciones, son absolutamente respetables, yo no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre las explicaciones que dio él porque son lo que él siente, lo que él expresó públicamente a través de esa carta que fue publicada hace unos días, pero recalco esto, nosotros le hicimos un ofrecimiento para que continúe en el club. Bien. Y eso, Lucchetti, además de la carta, respondió, les dijo algo, les comunicó las intenciones de volver en algún otro momento, quizás no como jugador, ¿sabes? Bueno, lo dijo en la carta, pero de todos modos, reitero, son decisiones absolutamente personales, respetables de todo punto de vista, y que, como dije ayer en otro medio de comunicación, Lucchetti tiene las puertas abiertas de Atlético de Tucumán siempre. Sí. ¿La salida de Lucchetti pensás que está relacionada con la llegada del nuevo técnico de Asconzabal? Mira, yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar para adelante y a construir un nuevo equipo con los jugadores que están, más los que lleguen, y volver a hacernos competitivos. Creo que Atlético de Tucumán se caracterizó en estas seis temporadas en primera, vamos a empezar en la séptima, por ser un equipo que le dio pelea a todos. Un equipo que jugó de igual a igual, que logró en todas las canchas, que logró triunfos resonantes a nivel nacional, y tres clasificaciones de Copa Libertadores, dos, Copa Sudamericana, el subcampeonato de la Copa Argentina en 2017, hemos ganado a todos los grandes. Creo que en ese sentido fueron años realmente muy buenos, más allá de este último semestre, que fue muy malo, y que nos ha dejado obviamente un sabor amargo en la boca, porque queremos revertir esa imagen, creemos que esa no es la imagen de este plantel, de este Atlético de Tucumán, que los jugadores que se quedan, más los que lleguen, están obviamente, por supuesto, y el Vasco y su cuerpo técnico, absolutamente comprometidos en poder revertir esa situación, y volver a ser Atlético de Tucumán, como te digo, un equipo competitivo, duro, que le da pelea a todos en donde les toque jugar. Bien, esa competencia es la que se va a empezar a buscar hoy, Ignacio, cuando comience la pretemporada. Por supuesto, por supuesto, yo creo que las pretemporadas sirven para los trabajos físicos, futbolísticos, también para la unidad del grupo, para poder ir aunando intereses, formas de pensar, y todos unidos detrás de un objetivo, que es el que acabo de denunciar. Así que creo que en ese sentido, la pretemporada va a ser muy positiva, y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para conformar el mejor plantel posible, en función de lo solicitado por el técnico, y de las posibilidades que hoy da el mercado. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo, deseamos que tengas un buen año, y bueno, nada, gracias, agradecerte por el contacto. No, por favor, un abrazo a ustedes, feliz año para todos, Ana Raya. Hablábamos con Ignacio Golovinsky, uno de los dirigentes vicepresidentes segundo de Atlético Tucumán.